Así es que gente que estamos dándole publicidad al sazón de la chelita, así es que los invitamos que pasen aquí a apoyarla, a comprarla, muy buena onda como decimos los salvadoreños, le ofrecemos cocteles y mariscos, bebidas frías y calientes, también como se dice, enchilada coqueta, no me pregunte que es eso. ¿Qué enchilada coqueta? Es una tortilla de maíz, costado, que lleva ya el ceviche con su salsa de la casa, coqueteando. Son camarones, sea de camarón, de pescado, igual se le puede hacer un mixto. Así es pues, estamos en este lugar en el sazón de la chelita, puede pasar, estamos aquí en la playa El Pimental, Cuatro cuadras antes del hotel Estéreo y Mar. ¿Cómo? Cuatro cuadras antes del hotel Estéreo y Mar. Rancho Estéreo y Mar. Rancho. Hotel Estéreo y Mar. Hotel Estéreo y Mar. Ahí trabajamos. Vaya ve. Ahí trabajamos. Así que miren, las mesitas muy bonitas, todo lo que se ve acá, miren, si usted quiere venir a disfrutar en familia, hay bastante mesa porque aquí quepan, o caben todos, lo decimos los salvadoreños. Caben todos, miren las mesitas y allá están los amigos todos, miren, que gracias a Dios ya venimos. Ahorita vamos ya de regreso y nos pasamos a tomar un café porque todo salvadoreño pues se toma un café a esta hora de la tarde. Y miren, ahí está el carro de papi chulo. Y miren, ahí están todas las, ahí están todos los murales, allá, allá anda la tortuga cabezona, andan los pescaditos, las medusas que pican duro, miren, miren las olas, qué bonito, mi gente. Miren, 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 qué bonitas, las langostas, yo quiero una langosta. Ah, y ahí va Alex, miren. Va, ahí va el café para los muchachos. Así que ahí está el café. Y ahí viene la chelita, miren, como toda una persona que atiende a su cliente en su negocio en este bello lugar que se llama El Sansón de la Chelita. Sí, ese es el papi ese. Yo meneando los pedazos que tenía el núcleo. Pero se habían hecho para la sombra, ya, miren. Ahí se hubieran hecho para la sombra, ya, miren. Ahí se hubieran hecho para la mesa, salita también. Así que ahí está el café para todos, miren. Y el café de mi clave. Así está la chelita, miren. Que ya nos va a atender. Qué bueno, ahí está, miren la chelita. Y todas van detrás de la chelita a sus clientes, miren. Y ahí va la patrona. Y dice que son bien amables, dice. Y los hombres los han dejado ahí. Aquí, vénganse ustedes, ve. Ahorita la otra, ve. Para que no estén separados. Y no te separe de mí. Mejor separado y no juntas. Oiga, papi chulo. Oigan, bichas como yo, papi chulo. Mejor separado y no juntas, miren. Y el niño no va a tomar café. El niño no va a tomar café, pues. Muchachos, venga ahí para acá, ve. No, ahí les han puesto. Bájate, pues, hijo. Ahí están las, bichas, miren. Quiero ver el pan que se van a comer, bicho. El quejito de la... Oigan, ya es para el quejito de la Robinson, papi chulo. Está bueno, bájate. Sí, ya lo voy a... Ya son alemanas, ¿o qué es? Hasta la próxima. Gracias. Compartan, suscríbanse. Sí, gracias. Compartan y denle like. Así es.